Este 5 de febrero, en condición de local, Universitario de Deportes enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay por la fase 2 de la Copa Libertadores, tras vencer por la mínima diferencia a Carabobo Fútbol Club de Venezuela en el cotejo de vuelta de la primera etapa del evento internacional. Pero el equipo dirigido por Gregorio Pérez sufriría una baja. El jugador número 12 sería el gran ausente en el primer choque de los cremas contra los azulgranas. La Conmebol abrió un expediente disciplinario luego del informe que dio el árbitro brasileño Braulio Machado por el uso de elementos prohibidos por el máximo rector del fútbol en Sudamérica. Durante el protocolo de inicio de partido, mientras los equipos ingresaban al campo de juego, se puede observar humo con colores del club local, Universitario de Deportes, proveniente del sector norte y oriente del estadio. De acuerdo con el informe de la policía entregado al OSC, dicho humo provino de extintores de humo, esto constituye una infracción al artículo 25 literal H del reglamento de seguridad, se logra leer en el comunicado de la Conmebol. Asimismo, indican que fueron rotos los artículos 9 y 10 literal C del Código Disciplinario Conmebol 2020 y el artículo 24 literal H del reglamento de seguridad de la Conmebol 2020, hecho que traería una sanción en corto tiempo. ¡Gracias!